Fiesta en Andalucía y los pequeños no podrán jugar en los parques públicos de Sevilla... ...todo por el viento, que hoy golpeará con fuerza en toda la comunidad. Son los efectos de la tormenta en Maquén, Canarias, ya se ha llevado... ...varios objetos por delante. La terraza no se puede colocar por medidas de seguridad porque sale todo volando. Y es que en el archipiélago la alerta hoy es mayor que la península, es máxima. Se esperan rachas que podrían llegar hasta los 130 kilómetros por hora. La verdad que el viento te tira bastante y caminar es un poco que no se puede. Se han suspendido ya siete vuelos y hoy nadie irá a clase en el Hierro, La Gomera, La Palma, Tenerife y Gran Canaria. Y aunque algunos piensen que... Demasiados, demasiados días. Horrible, cada vez peor. Otros no lo ven tan extraño. Y ustedes no habían nacido pero ya habían tiempos de estos y peores. Se recomienda además precaución a la hora de conducir. Hombre, notas que el coche pues un poco se movía. Y que nadie arriesgue su vida lanzándose al agua. Para casa por el tiempo como está. Ayer este hombre no hizo caso y su imprudencia... El mar está un poco alterado. ...casi le cuesta la vida. No. Gracias.